Pues aprovechemos, entonces démosle paso a la apreciada Carolina Flores, a un grandísimo actor. Él es Juan Sebastián Quintero Becaría, más conocido como Juan C. Quintero, señoras y señores. Hola, carito, Santi, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien o no? Hola, Juance, súper bien, feliz de tenerte acá, feliz de que estés de estrenos musicales, que podamos contarle a la gente esa nueva faceta tuya, porque además los tienes muy bien acostumbrados en las producciones de televisión, entonces qué rico que estás acá, gracias por aceptar este espacio, vamos a pasar muy rico. Tan divina, carito, Santi, qué buena energía, ay, María, cómo me gustaría estar por allá, por Medellín, esa tierra tan linda, te lo juro que no hay mejor vivir en el mundo que ese, y es una tierra que quiero mucho, porque además me ha brindado mucho amor, mucho cariño y muchas cosas buenas. ¿Ustedes qué? Cuéntense, pues. ¡Hombre, Juance! ¡Hombre, Juance! ¡Hombre, Juance! ¡No te escucho, Santi! ¿Me escuchas, Juan? Tienes que traducirme, carito. ¡Me escuchas, Juance! ¡Hombre, Juance! ¡Hombre, Juance! ¡Hombre, Juance! ¡Hombre, Juance! No, 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 nada, cero. Mientras vamos solucionando el inconveniente técnico que tenemos con Santi, Juance, vamos hablando nosotros dos, porque si hay que empezar hablando algo en esta entrevista es de la cuarentena, pero no la pregunta que todo el mundo hace, sino que yo sí te quiero preguntar cómo es ese relacionamiento con tu esposa, sabiendo que uno los ve en las redes sociales, que son tan juntitos, pero en esta cuarentena no, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues, ¿qué te digo? Nosotros hasta hace poco nos volvimos a juntar, pero siempre fueron varios meses que nosotros estuvimos como separados, carito. Fueron siempre casi dos meses y medio en los que ella tuvo que quedarse con mi suegrita, porque a mi suegrita le hicieron, le sacaron la pende, la pende, no, la vesícula, le sacaron la vesícula. Entonces, estuvo muy, muy juiciosa, como buena hija, cuidando a su mamá, y yo estuve con mis papás también dándoles compañía, porque eso sí yo te digo, o sea, aparte de que estamos en cuarentenados, encerrados, pasarla sola me parece complicadísimo. Entonces, no, ya estamos juntos otra vez, aquí la tengo dándome el hora y buena vida. ¡Guance, ahora sí te escucha! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Claro, claro, ahora sí! Buenas noches, loco querido, gracias por aceptar nuestra invitación, eres una de las virtuosísimas personas que está en el top uno de la actuación, de la canción, porque ahorita vamos a hablar de tu nuevo lanzamiento. Yo quiero apreciadísimo, Juanse, indagar un poquitico sobre ti, y que me cuentes algo que nuestros lococorresponsales nos enviaron. Nos dicen que tú fuiste discípulo del maestro del clown inglés, nada más y nada menos, Barnaby King. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Pues, ¿qué les puedo contar? Yo en la vida he estudiado mucho, he estado, ya son 20 años de carrera los que tengo, empecé en el año 2000 en televisión, desde antes empecé a prepararme en escuela de teatro musical, por eso es que la música siempre ha estado presente en mi vida. Pero, si del cielo te caen limones, hijo de tigre sale pintado. No, quiero decir, si del cielo te caen limones, aprendes en limonada y de paso mermelada. Yo les puedo decir que a mí la televisión me abrió como las puertas, la actuación me abrió las puertas, la presentación aún más, pero lo que a mí realmente me apasiona es la música. Y pues, bueno, desde el año 2018 que me lancé y que lancé mi primer tema, que se llama Metrama, oficialmente, un trabajo profesional, porque ya había lanzado otros atrás, pero ahora sí el proyecto viene caminado y todo. Este ya es mi cuarto tema. ¡Feliz, hermano! No me cambio por nadie. No, estás demasiado feliz. Y es que además acabo de darme cuenta que tú tienes una sinergia especial con el número ocho. Ay, ya no escucho esa carita, Ave María. Tengo algún sentido especial. Ay, espérate. Ya. Ya me escuchas bien. No me escuchas. No, pero por mímicas, por señas. Vamos, vamos, yo. Venga, venga, venga. Vamos a sacar esto para adelante. Y eso se trata de la energía de los telemedellinenses que hasta ahora estamos compartiendo con Juan de Quintero. Entonces, mientras solucionamos el audio con Carolina Flores Ospina, la flor telemedellinense, démosle paso a la voz de la conciencia. Tatiana Arteaga, Katy, señora directora, ¿cómo se mueven nuestras redes sociales? En vivo y en directo, numeraldelocos, arroba telemedellin.tv. Hola, Juanse. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, gracias a ti por abrirme este espacio tan rico aquí en, tener un poquito de Medellín aquí en la nevera, como ustedes bien le llaman. Te cuento que ya las redes sociales se están moviendo, incluso nos acaban de enviar un video con un saludo muy especial para ti. Entonces, le vamos a pedir a nuestro productor que ruede el video para que escuches este saludo. Gracias, Javier. Hola, Juanse. Soy María Ángel. Tengo 10 años. La verdad es que soy súper fan, súper fan, súper fan tuya. Me encantó el papel que hiciste en Francisco el Matemático. Lo mismo que en Tres Milagros, el papel de Fernando estuvo súper bien. La verdad es que no lo dejo de mirar. Me encantó al final todo. Me encantan todos los programas en los que participas, todos los programas infantiles. Ellos son los que participaste. También me encantó la nueva canción que hiciste. Y, bueno, le quiero mandar un saludo a mi prima, Caro Flores, mi primita hermosa. Te amo mucho. Dios te bendiga. Juanse, a ti también. A todas las personas que me están viendo desde Telemedellín. Y, bueno, yo soy María Ángel. Y, chao. Chao, María Ángel, María Ángel. Ah, Juanse. Volví, volví, volví. ¿Qué sabe, María? Volví. Juanse, ya me escuchas. Esa niña, yo no, hola, no, Carito, no sé. Me dan ganas como de volver a salir y a entrar porque no escucho. De hecho, no pude escuchar a la bebé. Pero solamente yo le entendí que estaba diciendo muchas cosas lindas y me mandó un beso. Y yo se lo agarré. Ay, pero no sé qué hacer. Tranquilo, Juan. Tranquilo. Pero, ¿me escuchas? No, yo estoy conectado ahí con Santi, pero con Carito me toca con lenguaje de señas. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a un corte de mensajes institucionales mientras solucionamos esto para que regresemos y ya tengamos todo súper bien para nuestros televidentes y que la entrevista se nos vaya súper. Listo, ya regresamos. Perfecto. Estás viendo De Locos. Preparados, ojo. Estamos pasando rico, telemedellinenses. Ustedes que son nuestra razón de ser y por eso les tenemos magnificentes invitados. Y por demás, Telemedellín hace ingentes esfuerzos para tener personajes de tallo orbital. Hoy vamos a presentar, porque es un honor, placer y privilegio, un nuevo corresponsal que es el hombre más reconocido de toda Italia. Es un compositor italiano célebre, ameno, que tenemos el gusto que nos acompañe de hoy en adelante. Él es el gran Alambrito, caro, que nos envía este video. Mejor Maradona, Maradona. A ver. Y por las medellinenses, soy Alambrito. Y muchos cantadores italianos, que por fortuna Maradona, no, pero por favor, que pase con Maradona, lo voy a estar acompañando de cuando en vez. Entonces, como tu corresponsal, estoy muy feliz, lo haré con mucha alegría. Y bueno, les tengo que decir que ya mi nuevo lanzamiento será la próxima semana, con el favor de todas las constelaciones. Se llama No Puede Caber. Dice así. No puede caber, ese dinero de ayer, ya lo ajusté, con sus rotos naturales, me lo tiré, porque me engordé. No puedo adelantar Marce, Carolina, Santiago, Tatiana, Del Locos, de las medellinenses. Buenas noches, Alambrito, su artista internazionale favorito. Bye bye. Maradona, Maradona. Carro. ¿Dónde, Del Locos? Alambrito, un verdadero placer haberlo tenido acá y que nos siga acompañando. Ya tenemos nuevamente a Juance. Juance. Ay. Velo ahí. Señoras y señores, ahí tenemos nada más y nada menos a don Juance Quintero. Listo, ahora sí. Sí, señora, aquí estoy. Ahora sí los escucho a los dos, ya cambié el celular, cambié el celular de mi papá. Espérense que está iniciando ahora. Es un poquito más léntico que el mío, pero ya estamos, ya estamos. Listo. Oiga, esta es una forma de loco, Juance. Imagínate que ya te escuchamos, pero no te ves. Sí, entonces esto está directamente para sacarla del estadio, para que este programa se vaya el 18 de diciembre, porque tener unas figuras de estas celebridades con tantos infases y sacándola adelante, mejor dicho. No, ya, ya voy a hacer una cosa, ya lo tengo. Vamos a utilizar el audio por ahí y estoy conectándome a través de mi anterior. Desde el otro celular. Esa, esa. Para que te vea a vos. Perfecto. Entonces, ¿se nos fue otra vez? Ahí ya llegó. Ahí ya regresó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, María, ahora sí los escucho a los dos. ¡Eso! Juanse, bueno, te contaba que descubrí que tienes una característica especial y una relación especial con el número ocho. En el 2018 empezaste con tu carrera musical y cuando tenías ocho años empezaste en la actuación. Ahora que puedes dedicarte a los dos, que ya la actuación te da un recorrido, un bagaje, una experiencia, ¿cómo recibes ya estas cuatro canciones que tienes y sacar además en medio de pandemia una nueva producción? En un futuro entonces te veremos solo en la música y te despides de las pantallas o ¿cómo hacemos ahí? Pues yo realmente me despedí de las pantallas hace, desde el 2008, desde el 2018 no he hecho televisión. ¿Producciones? Sí, no he hecho producciones. Afortunadamente, digamos que las redes sociales me han permitido estar con vida y los medios de comunicación, pero yo estoy empujando mi proyecto desde esa época y trabajando muy duro, sin descanso, muy contento. No le digo que no del todo la actuación en qué sentido, en que de pronto si quien quita me salga una producción a nivel internacional, así como Netflix, algo así como Élite, una vaina así que uno diga como La Casa de Papel. Entonces uno dice... Hay que hacerlo. Ah, bueno, claro, uno lo hace. Pero sobre todo apalancándome para cumplir mi llamado a este planeta que yo de verdad siento que estoy intentando cumplir la parábola, que esa parábola de la Biblia que dice que Dios le da a uno los talentos y que uno tiene que sacarles jugo. Pues yo creo que a mí me entregó el de cantar y parar en un escenario y esto tengo que desarrollar. Entonces estoy... Sin duda ninguna y lo haces muy bien, Juanse, lo haces muy bien. Tati, ahorita nos decías que las redes sociales están estalladas, entonces yo le quiero pedir a nuestro señor productor, don Jorge Zapata, que nos ponga en la franja inferior, quienes nos saludan a esta hora de la noche, que se conectan con este brillante actor pintoso y peludo. Este no pertenece a Caldas y Fronteras, este hombre sí ya puede activar un lote por hectárea. Señoras y señores, Marcelo Catano en Nueva York, María Antonia Montoya e Isabel Álvarez en La Estrella, Luis Cuérez en Sao Paulo, Brasil, Santiago Gallego en Buenos Aires, Daniel Arias Cadavid en Laureles. Empieza a mover los saludos, Club de Fans de Juanse, Quintero de Medecín, conectados con el nombre. ¡Veampe! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo! ¿Cuál? Tantos colombianos regados por el mundo, tanta gente linda, vea, no es por nada, pero ellos me darán la razón, los que están fuera del país, los que viven fuera del país, se darán cuenta que nosotros colombianos somos como, yo no sé, los consentidos de Diosito, de verdad, yo creo que en Culturas, en todo, somos los más bacanos, los más chimbas, porque hay gente muy bonita en todo el planeta, pero la calidad humana que tenemos nosotros es increíble. Obviamente también tenemos nuestros defecticos, tenemos fama de que siempre llegamos tarde, tenemos fama de otras cosas, pero de verdad, yo que he viajado, no mucho, pero si he viajado ya algo, eh, María, amo mi Colombia, amo mi país y mi gente, o sea, no cambio por nada, amo ser colombianos. Juanse, aprovechemos entonces que estás acá para que les contemos a todos los televidentes que están conectados con De Locos de esa nueva canción, a ver si de pronto ya te veo aquí la guitarra que la tienes a tu costado izquierdo, para que nos regales un pedacito de esa canción, y que contemos porque además eso es un exitazo, te auguro muchos éxitos con esta canción. Gracias, carito y loquito. Ustedes saben que uno tiene un amor único, irrepetible, inigualable en la vida, y que además muchas veces uno tiene en contra el viento y la marea, pero uno tiene que vivirlo como sea, porque es una oportunidad única. Entonces, por eso hice Como tú no hay dos. Ya tengo un poquito la voz cansada, llevo todo el día acomodándola. Todo el día de la entrevista, sí. Y ayer también. Ahí va. Tú sabes que tú eres todo lo que quiero, contigo me siento completo. Oye, con toda la vida es dinero, dame tiempo que por ti yo la reviento. Tú tienes la magia y yo poseo el talento. Tú sabes que quieres que tengas un novio que sí tengo un buen apellido, ¿pa' qué? Inevitable es el destino. Yo no tengo un Rolex, pero lo tengo todo pa' que te enamores. Como tú no hay dos, no hay dos atardeceres, que es igual a nuestros amaneceres. Como tú no hay dos, no hay nadie alrededor, si nos besamos detenemos el reloj. Como tú no hay dos, no hay dos atardeceres, que es igual a nuestros amaneceres. Como tú no hay dos, no hay nadie alrededor, si nos besamos detenemos el reloj. Oh, yo quiero que me dediquen a esa canción. ¡Bravo! Esa canción es hermosa, es una canción muy linda y además la han recibido demasiado bien. Mira que la lanzamos esta mañana, realmente se lanzó como a las 8 de la mañana y ya tienen este momento orgánicos, casi como 30 mil streams solitos entre YouTube, Spotify, Deezer. ¡Súper! Formas, claro, música, de verdad. Es muy bonito ver cómo la gente recibe un producto por el que uno se mata tanto porque las personas solamente ven el video, pero detrás de esto... El resultado. Yo tengo más de 35 personas que están en mi equipo de trabajo, que se montaron al bus y lo quito y claro, están detrás de mí así diciendo que se pegue, que se pegue. ¡Que se pegue, que se pegue! Señoras y señores, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Juansi, como estás agotado, déjame decirte que llegó el momento culmenito, la pregunta más difícil. Si la aceptas, si la pasas, te haces acreedor a la recarga energética de los electropios de la buena suerte. La pregunta culmenito, porque te veo con cierta circunscripción. ¿Algo quimérico, quizás? ¿Algo enamoradizo? ¿Crees en las buenas energías, Juan C. Quintero? Claro, claro que sí, me rodeo de ellas todo el tiempo. Listo, entonces, por creer en las buenas energías, te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte. Cuando finalice el conteo regresivo, vas a sentir una deslétrica por todo tu cuerpo. Queremos ver cómo te vas a recargar de energía. Carolina Flores Ospina, la flor telemedellinencia, ayúdame con el conteo regresivo. Juansi, los electrochoques de locos de Telemedellín van para ti con una recarga de energía positiva y éxitos augurados para esta nueva canción que está hermosa. En tres, dos, uno. Ignición sin cuestionar los electrochoques de la buena suerte para Fuerza y Quintero, señoras y señores. Arde Joana Fadul, arde toda la descendencia de Juan C. Señoras y señores. Recarga de Éxito, arde Monterráne, se va la luz en Cundinamarca. ¡Gracias! Muchachos, se me llegó para el mundo. Ya me seduqué todo, me seduqué todo. ¡Qué belleza! Juansi, ¿qué has de recargar esto? Ah, sí, listo, yo estoy listo, yo estoy puesto para el baile. ¿Qué hay que hacer? Listo, esa era la idea. Que quedaras feliz y con buena energía este programa. Gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias a ti, carito, al loquito, a Patricia, a Pati, ¿verdad? ¡A Tatiana! A Tatiana, a Tatiana y a Jorjito, un abrazo enorme. Por favor, vuélvanme a enviar el video de la baby que ahorita no lo alcanzé a escuchar, pero lo envían por WhatsApp a verlo, me encantaría postearlo. Yo le digo a Jorjito, yo le digo a Jorjito y te lo mandamos. Eso, que se lo manden a Jorjito, a mi director de prensa, pues, el crack, a Jorjito. Listo, listo. Bueno, los quiero. Muchas gracias. Chao. Bye Pro Agencia. Los quiero, chao.